Los cambios en Venga la Alegría continuarían y están evaluando la posibilidad de que además de tener a nuevos conductores para el matutino, como Marco Antonio Regil o Ricardo Peralta, también cambiarían de nombre a Buenos Días México, según trascendió hace unos días. Además de esto, la cuenta de Twitter, La Comadrita, dio a conocer que al parecer Cristal Silva tendría un nuevo programa en la televisora de la Jusco. Según la cuenta de Twitter, se trata de un programa sabatino, por lo que al darse los nombres de los nuevos conductores, supuestamente Cristal ya no formaría parte del matutino para su nueva etapa en 2023. Sin embargo, la conductora contaría con la posibilidad de tener su propio programa en TV Azteca. Aunque no se dieron a conocer más detalles sobre de qué se tratará el programa, los televidentes opinan que debería ser algo relacionado con la moda, pues es un tema que se le da muy bien a la conductora.